qué tal qué tal qué tal venimos aquí con el maestro oscar traven y ahí adelantito el coche rojo si lo pueden ver ese humilde coche ese humilde coche que no voy a decir las la marca y las placas ya la estoy tapando bueno allá viene salva pero bueno aquí mientras tanto venimos con el maestro a ven qué tal aquí bien protegidos porque si no la cosa está que arde pero bueno protegiéndonos pues obviamente nos vamos a estar bien sanos y además es nuestra obligación como seres humanos en el planeta usar esto y la sana distancia y lavarse frecuentemente las manos porque nosotros esterradicar el bicho en nadie más es correcto y vacunarse y vacunarse por supuesto también gente que de pronto me he topado con gente que no cree nada que no cree que dicen que el corazón se les va a agrandar y que no sé qué y que nos van a inyectar el chip de no sé qué a mí que me pongan yo me pregunto porque el chip o sea a quién le interesa que nosotros tengamos un chip en primero o sea totalmente a quien se interesa al menos por mí que yo tenga un chip pero si me lo pongo que lo juro que te lo pones mejor que me traigan monitoreado y que me cuiden porque para eso es para que me cachen que voy a que cantina o aquel lugar por supuesto que no pero bueno seguimos por aquí y bueno ya tengo hasta los ojos de chino caray con los cubrebocas pero bueno así es la cosa y seguimos aquí vamos llegando aquí a la colonia una colonia donde está o estaba de nombre el estadio azul que ahorita ya es el azulgrana deben de saber dónde andamos y bueno aquí los dejamos la plaza de toros méxico por supuesto ya vieron el tráfico que hay está espantoso cuando son las 6 y fracción de la tarde vámonos vámonos aquí con el maestro traven y vamos a alcanzar allá salvador que dice síganme los buenos vámonos vamos vamos para allá y aquí está el estadio azulgrana donde cruz azul nunca pudo hacer nada qué pena qué pena que cruz azul no haya podido hacer nada acá pero bueno en fin